En un primer piso, no estaba habitado, el dueño de la vivienda no estaba. Aparentemente fue un desperfecto eléctrico, tomó fuego un sillón, cortinas que tenía. Las pérdidas fueron importantes, los daños fueron importantes, todo lo que es comedor. Comedor es un living comedor y una habitación. Bueno, todo lo que es el living comedor tuvo daño importante, parte de la mampostería del yeso se cayó por temperatura, ahumamiento general en todo el departamento. Pero afortunadamente, bueno, se pudo, la gente de Bomberos Central pudo rápidamente extinguirlo. Ahí primero unos vecinos quisieron tirar extintores, pero bueno, hasta que llegó Bomberos Central lo pudo apagar completamente. ¿Debieron atender a alguien más dentro del edificio o evacuarlo? Se evacuó el edificio completo, al momento del arribo de los servicios de emergencia, ya gran parte de los vecinos se habían auto evacuado, y el resto se terminó de bajar mientras se estaba trabajando. Segundo, hubo una persona asistida por personal del Siempre de Ambulancias, un muchacho que era un pintor que estaba en el lugar, que fue uno de los primeros que advirtió que había mucho humo, y un vecino por apuro, sin saber, le tiró, abrió un matafuego de la parte baja y le hizo tragar todo el polvo, que por esa razón fue atendido por el servicio de ambulancia. ¿Se pudo localizar al dueño de este departamento? Se localizó la administradora del edificio y bueno, ella se encargaba de buscar al propietario. ¿Sí, el incendio fue apagado por los bomberos o por los vecinos? Fue apagado por los bomberos, que se tuvo que romper la puerta y bueno, estaba en un solo lugar, ya te digo, un sillón, sillas que se habían prendido fuego y luego los bomberos pudieron apagarlo. ¿Sí quedó inhabitable por el día de hoy? Sí, sí quedó inhabitable, mucho movimiento y bueno, ahí hay que realizar, ya no tiene, se cortó lo que es todo servicio de luz, así que no, no se puede usar hoy.